La Exhibición de Capodera es parte de la Exhibición de Artes Comerciales No Deportivas de la Comunidad Cubana no Deportiva, no solamente de La Habana, sino de toda la República de Cuba, representación de todos ellos, como parte de una de las tantas exhibiciones que se llevan a cabo en las provincias de Cuba. La Exhibición de Capodera Martial Arts Exhibition es parte del movimiento, no solo en la capital de Cuba, sino también en la Exhibición de Artes Comerciales, en la Exhibición de Artes Comerciales, en la Exhibición de Artes Comerciales y en la Exhibición de Artes Comerciales y en la Exhibición y en la Exhibición, en la Exhibición de Artes Comerciales y en la Coatedra Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.